Gracias chicas, ¿cómo se llaman? Gala Gala y? Jocelyn Gala y Jocelyn ¿A qué clase social tiene que pertenecer un hombre para tener una relación seria con ustedes? Estamos hablando de matrimonio, un par de hijos, no de dónde viene, ¿dónde debe estar ya para tener matrimonio con ustedes chicas? ¿Qué clase social debe pertenecer? Yo creo que una clase media, porque si, bueno, a mi pensar es ser un matrimonio para crecer juntos, entonces podríamos estar en una media y así los dos avanzar a tener una alta. ¿Y tú? Pues sí, yo creo que para yo casarme, la verdad es que si quisiera estar como que con un hombre, pues ya como que bien económicamente, o sea, medio, medio alto. ¡Ja! Bien, media son 17 a 22 al mes, eso es media aquí en México chicas, ¿con eso alcanza? Pues si hablamos de que él no más los, bueno, él solamente los tiene y yo también puedo tener mi propio trabajo, entonces así los dos podemos conseguir duplicándolos, pues creo que si podríamos mantenernos de un buen stand. ¿Tú cómo ves, alcanzan 20 al mes, clase media? Pues empezando yo creo que sí. No, ya casándote, ya están casados, él está en 20. Ay, pues yo creo que no. Sí, no. Clase alta aquí en México son 77 para arriba, aproximadamente. Sí, no se vería bien. Bien, 77. Sería clase alta. Claro. ¿Tú dices clase media no tienes tema? Pues... ¿Y si se mantiene ahí? Bueno, pues ya sería cuestión de tratar de superarnos, pero... ¿Qué será lo ideal? Pues sí, yo creo que para tener a lo que hemos estado acostumbradas toda mi vida, se necesita la alta. Alta. ¿Ustedes son clase alta? Pues sí. Sí, parece que sí. Parece ser que estas chicas son como que síndrome de princesa. Estas chicas que están acostumbradas a que su papi les da todo, que no está mal, porque obviamente cada uno es libre de hacer lo que quiera con sus hijos. Pero el problema es que están acostumbradas a esto y tienen esas expectativas de los hombres y piensan que un hombre va a cumplir con lo que siempre han vivido, con lo que su padre muchas veces, no voy a decir que siempre, pero muchas veces, un padre débil que las consiente y no les enseña el valor de las cosas, simplemente les da todo y piensan que un hombre, en este caso hablando de su pareja, también les va a dar todo. Y a las mismas te lo dicen, oh, si mi padre me ha dado todo esto, un hombre si quiere estar conmigo me tiene que dar esto y más. Chico guapísimo, súper fiel, el más fiel del mundo, bien varonil, divertido, trabaja en McDonald's, 4,500. No. ¿Para ya casarnos? Ya, ajá, para ya un matrimonio con él, no. El más fiel, el más fiel. Yo ahorita sí, pero para casarme... ¿Para ahorita de novio sí? Ahorita de novio sí. Gracias chicos, ¿cómo se llaman? Ricardo. Beto Cepeda. Santiago. ¿A qué se dedican? Estoy abogado. Estudiante. Vienen raíces. Vienen raíces. Chicos, ¿a qué clase social tiene que pertenecer una mujer para que ustedes tengan una relación seria con ella? Hablando de matrimonio. No, pues eso no importa. No pasa nada. Cuando los sentimientos están, yo digo que el dinero está de más. Sí, yo creo que lo importante es una relación sentimental. ¿Qué pasa si la chica, bueno, demuestra ser complaciente, ser hermosa, femenina, etc., pero trabaja en McDonald's, chico, gana 3 mil, 4 mil al mes, ¿tendrían matrimonio con ella? Pues si se da, ahora sí que la relación bien, sí, no importa el matrimonio, digo, dónde trabaja. A ellos no le veo problema igual. Yo no veo problema que trabaje en McDonald's, que trabaje donde quiera. Cuando hay amor, cuando hay relación, todo bien. Le entras, no hay problema. Le entro, no hay problema. Yo la saco de trabajar. Tú la sacas de trabajo. No se preocupen, reinas, yo la saco de trabajar, ¿eh? Chicos, ¿a qué clase social pertenecen ustedes? Burgues. Me gustaría mantenerse en privado. Sí, yo también preferirlo mantenerlo en privado. ¿Están acomodados? Sí, me gustaría mantenerlo en privado. Puede ser, puede ser. ¿Ustedes qué creen que me han contestado las chicas? La verdad, yo creo que a ellas, no sé si, yo creo que sí les ha de importar, ¿no? ¿Qué clase crees que buscan? Burgues. Alta. Sí, a huevo. Pues, lógicamente, buscan como lo mejor para ellas, pero, pues, no todas les son interesadas en el dinero y eso, pues, hay de todo. ¿Por qué a los chicos no les interesa la feria que genere una chica? ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que sea? Pues, porque el amor siempre está por encima de cualquier cosa material. ¿El hombre, de pronto, es más romántico? Los hombres somos románticos a nacimiento, eso se sabe. Sí, somos todos unos Romeos. Chicos, les agradezco muchísimo. Esa es la gran diferencia entre hombres y mujeres. La verdad, nosotros los hombres estamos más apegados a eso, al amor, a la pareja, a hacer las cosas bien. Claro, también tenemos que fijarnos en el físico, si es una buena mujer, si está bonita, etcétera, pero eso también ellas lo ven mal. Pero las mujeres, la gran mayoría de ellas te ven como un objeto. Ellas solamente ven en qué se pueden beneficiar de ti. Y los hombres vemos si ella puede ser una buena mujer para el futuro, si puede ser una buena madre, si va a apoyar para respetar. Ahora, somos completamente diferentes en ese aspecto, y eso es lo que muchas mujeres no entienden. Y el claro ejemplo está aquí. Ellas y ellos lo están expresando en una entrevista completamente natural. Luego no vengan aquí a decir, es que tú hablas mal de las mujeres y que tú eres gay y que tú eres misógino y que tú... ¿Qué puedo hacer? Soy lo que quieran. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llamas? Vanessa. ¿Cómo te llamas? Reina. Chicas, ¿a qué clase social tiene que pertenecer un hombre para tener una relación seria, formal con ustedes? Matrimonio. No de dónde viene. ¿Qué clase social tiene que tener para que ustedes decidan casarse con alguien, pues? Bueno, a mi perspectiva creo que tiene que tener una clase social un poco más elevada a la mía. Para poderme yo poner una meta y poder ser... Llevar una par con él. Y decir, puedo llegar a lo mejor a donde él está y llevar una... Pues un nivel igual. Pero él siempre va a crecer. Pero yo también voy a crecer a la par con él. Se supone que es una pareja para matrimonio, se supone que es un equipo. ¿Y tú quieres alguien a la par o alguien más arriba? Alguien más arriba. ¿Siempre? Siempre. Es un equipo cuando les conviene. Si ellas ven potencial, si ellas ven la oportunidad de crecer, Por eso le dicen crecer juntos. Pero ellas están viendo una oportunidad de crecer. A lo solo que no les importa tanto como ellas lo expresan. Simplemente, si eres una buena mujer, está bien. Como dice este chico, la saco de trabajar. No importa. Pero ellas están hablando del beneficio mutuo. Pero en realidad están buscando su propio beneficio. Tú lo puedes ver en sus palabras. Eso es lo que está diciendo. Porque es como una meta para yo poder subir, igual que él. Mi, 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 mi. ¿Tú? Todo yo, todo para acá. Yo creo que igual que yo. Media, por ahí. ¿Clase media sería? Sí. ¿Tú qué clase sería? Pues es que, no sé. ¿Qué sería la clase? Clase media es 17 mil al mes, 17 a 22. ¿Eso es clase media aquí en México? No, una superior. ¿Clase alta? Clase alta. ¿Clase baja es como de 4, 5? No, media está bien. ¿Tú sería clase media o alta? Media. Con eso está bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Viridiana Cabanillas. ¿A qué clase social tiene que pertenecer un hombre? Para que tú tengas una relación formal con el matrimonio o hijos. ¿A qué clase social tiene que pertenecer en este momento? No de dónde viene, sino dónde debe estar ya. Pues clase media. Clase media son 17 a 22 al mes. ¿Tú con eso estás? ¿Matrimonio o hijos? Media alta. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto le echas al mes? Media alta. ¿Cuánto le echas al mes? Pues... ¿60? 77 es alta. Creo que si media alta pudiera ser 60, 66. Pues... Pues yo pienso que sí. ¿De qué clase vienes? Pues... Media alta. ¿Media alta de cuna? No, pues al principio pues media. ¿Siempre han estado acomodados? ¿Acomodados? Pues ya acomodados. No, vivimos bien, pues normal. No de extra lujos, ¿no? Pero vivimos bien. Gracias chicos. ¿Cómo se llama? Viven bien. Sí, pero ella quiere vivir mejor. No sé cómo. Y no sé cómo pretende lograrlo. Y no sé cómo puede calificar para un hombre que le dé algo más de lo que tiene. Es el problema. Muchas mujeres no se dan cuenta de eso. Ellas piensan que se merecen a un hombre de cierto estatus económico. Pero, ¿tú qué vas a hacer? Y no estamos hablando de lo económico. Estamos hablando de todo. ¿Qué vas a hacer por ese hombre? ¿Qué vas a hacer para mantener ese hombre contigo? ¿Qué vas a hacer para mantener ese hombre interesado a ti? Y solamente a ti. Hay mucho trabajo. Es el trabajo que la gran mayoría de las mujeres no quieren hacer. Génesis. Génesis, sí. Steven. ¿Steven? Steven. Perfecto. Génesis, Steven. Primero Génesis. ¿A qué clase social tiene que pertenecer un hombre para tener una relación seria contigo, formal? Vamos a hablar de matrimonio, un par de niños. Y vamos a pensar que él se va a quedar en esa clase social durante los 10 primeros años del matrimonio. ¿A qué clase social te tiene que pertenecer para que tú tengas una relación con el matrimonio? Yo creo que media alta, la verdad. ¿Media alta qué rango sería mensual, oye? No sé, tal vez... Pues lo ideal para mí. ¿Para ti? 100 mil al mes. Fíjate, en México, la media, clase media, es de 17 a 22. Alta, 77 mil pesos. Entonces, repíteme el rango. Este, pues sí, 70. Yo creo que unas 70. Clase alta. Ajá. El tipo más fiel del mundo, guapo, masculino, propositivo, emprendedor. Más que nada. Clase baja, 4 mil 500 al mes. Pues es muy poco, o sea, como para pensar en hijos. Casarte con él. Ajá, sería muy poco, porque... Sí, veo más allá. Más que nada porque yo voy a estar... Yo pienso que en un futuro voy a estar muy bien. Ese es el objetivo, entonces... Esperaría lo mismo de mi pareja. Ya no necesitan a los hombres. Eso es lo que quiere decir. Yo voy a estar bien, económicamente. Ya no necesitan de los hombres. ¿Ok? No les interesan los sentimientos. No les interesa si el hombre es bueno. Exigen a un hombre bueno. Pero que también tenga dinero. Quieren todo. O sea, no se puede, cabrón. Está cabrón, la verdad. Está cabrón. Nada de tú dices clase alta. Sí. ¿Tú a qué clase perteneces? Igual, diría que media. Entonces, media y alta, entre esos dos. ¿Media y alta? ¿Tú naciste siendo clase media o fue clase trabajadora que llegó a clase media? Sí. O sea, nací, digamos, baja, yo creo, y mi papá fue escalando. La verdad, yo aún estoy en eso. Excelente. ¿Steven? Steven. ¿A qué clase tiene que pertenecer esta chica para que tú decidieras casarte con ella? Media, media-baja. Realmente no influye mucho. ¿Baja? McDonald's. Sí. Clase trabajadora, colonia popular, papá y mamá tienen una tienda de abarrotes y ella trabaja McDonald's. ¿Tú te casarías, tendrías hijos con ella? Sí, yo no tendría ningún problema siempre y cuando me demuestre lo básico, fidelidad, lealtad, apoyo, amor, cosas así. Realmente el ámbito del dinero lo dejaría en segundo plano porque para mí no es tan importante ya que yo sí aspiro a bastante. O sea, para mí no sería ningún problema estar con una persona a mi nivel, por así decirlo, al nivel al que quiero llegar. ¿A qué clase perteneces? Media. Clase media. ¿Ustedes viven en esta zona? No. ¿Zona parecida? Sí. Ok. ¿Están acomodados? Por así decirlo. ¿Escuela pública o privada? Sí, privada. ¿Privada costosa? Sí, tipo tech, ensay. Media igual sería, ¿no? Yo creo. Sí, también media. Media, media alta. ¿Por qué para las chicas es importante que el chico sea clase media, una clase más arriba que ella? ¿Te podría decir que en el 99.9% de los casos? La verdad, ni idea. Quizás por comodidad, por no querer batallar, vaya. Básicamente. No es cierto. ¿Por qué a los chicos no les interesa? Es pobre. La mantenemos. Yo creo que sí. O sea, no digo que esté bien ni mal, pero pues yo creo que sigue el pensamiento de que el hombre es como el que, no sé, el que trae el dinero a la casa y la mujer es la que cuida y así. No digo que esté bien ni mal, pero creo que hay un poco de eso aún. O sea, por eso yo creo que así piensan en estos momentos, ¿sabes? Las mujeres ya quieren actuar precisamente como los hombres, quieren hacer lo mismo que hacen los hombres, quieren hacer cosas de hombres y por eso pierden esa esencia, ese toque femenino. Por eso muchos hombres se están dando cuenta de eso y las están descartando. ¿Por qué? Porque es muy difícil lidiar con este comportamiento. Si una chica presenta estas actitudes, estos rasgos masculinos, no te van a dar ganas de casarte con ella. Eso es algo que muchas mujeres no entienden, pero ese no es nuestro problema. Lo único que tenemos que hacer, les he dicho, es empezar a construir nuestro valor porque al final de cuentas eso es lo único en lo que se van a fijar. ¡Gracias!